Vamos a seguir gritando como decían, y ahora nos vamos a Brasil, mucho Brasil para de su punto ¿Dónde están las garotinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y por eso se me parece, y te cuido a mi vida Mujeres, yo te creí, yo te platico Y por eso se me parece, y te cuido a mi vida Y te cuido a mi vida Quiero venir toda la vida Pero tú, siempre en mi amor, quiero tener toda la vida Pero tú, siempre en mi amor, quiero tener toda la vida Igam, tal no, aquí en mi amor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!